Gracias por venir, bueno, esta reunión viene en realidad para todos los tomadores de crédito UBA. Nuestro colectivo nace como un botecado, en realidad, pero bueno, esta problemática nos atraviesa a todos por general. Así que está Perlos Tiberoa, que nos representa en la plata y en toda la provincia, digamos. Así que hay un detalle importante acá, agradecerles el municipio que nos ha abierto las puertas tan gentilmente y que nos dejan tratar esta problemática tan profunda y tan miserable que estamos viviendo día a día. Así que ya muchísimas gracias a cada uno por estar acá y por estar parte de su tiempo. Yo soy el Pestón, yo soy un tomador de crédito que ocupa igual que todos ustedes y lo que vamos a tratar hoy es la problemática de lo que es el UBA. La intención nuestra es llegar a que se elimine lo que es el UBA. Porque lamentablemente, si estamos acá es porque estamos pasando muy mal. Arrancamos con una ilusión de tener algo propio y hoy estamos viviendo una pesadilla. Y bueno, yo les cuento mi caso. Yo compré una vivienda por 1.200.000 pesos, con una cuota al principio de 1.500 pesos. Hoy en día, habiendo pagado 13 cuotas, el 1.200.000 se detrafó el capital en 1.900.000. Y la cuota es de 17.000 pesos. Bueno, la temática de esto es muy simple. Ellos lo único que quieren es sumar y ganar. Lo que nosotros necesitamos es juntar a la mayor cantidad de gente posible con esta problemática, hacernos ver, hacernos oír. Hace cuatro meses no nos conocía nadie. Hoy, gracias a Dios, estamos en todos los canales, en todos los medios. Se habla de los créditos subes, se habla de nuestras problemáticas. A mí me gustaría, después de que yo termine con mi charla, el que quiera exponer sus problemas, nosotros vamos para escucharlos. Y a medida que se va haciendo la charla, el que la quiere cortar, preguntar algo, estamos acá para sacar todas las dudas. Soy un hipotecador del Banco Manola. No sé, ¿verdad? ¿Qué les hablamos? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros, como dice Sandra, somos familias afectadas por créditos subas. Yo me gustaría, ya que somos poquitos y la dinámica nos permite, simplemente se pueden presentarse y mínimamente decir la afectación que tiene en su familia en el crédito, sea en la línea hipotecaria, personal o auto. Así, entre todos, podemos ir generando esta dinámica y aparte vamos a ir compartiendo cuáles han sido los avances de los procesos desde el momento en que se conformó este colectivo que inicialmente surgió en el CABA, luego prendió muy fuertemente en la plata y desde ahí hicimos todo el recorrido con la provincia, que esto es parte de la visibilidad de ir viendo distintas ciudades, ir conociendo familias que puedan incorporarse al colectivo y siempre de la mano de otro hipotecado o de otro afectado por crédito, decimos nosotros, simplemente somos familias y lo que buscamos es, entre todos, encontrar una solución porque lo que queremos es honrar nuestras dudas. Queremos desde ahí pararnos y gestionar junto a las autoridades que hay por responder alguna solución viable y sución complementar del tiempo. Así que, yo, me gustaría que no se pasen, de allá atrás, para la limita. Sí, aquí paramos 18. Más o menos, un millón cuatrocientos. Un millón y medio que sacamos. Lo sacé el año pasado. Así que, como banco Prop básico. Hola, Grupo Trejo y Estela. Nosotros sacamos 450, empezamos pagando 10.900 y ahora estamos pagando 22 en dos años, va a ser lo que estamos pagando. ¿Qué banco? Banco Provincia. Hola, mi nombre es Karina, también en Banco Provincia sacamos un NUBA por 190, ya llevo dos años pagos, empezamos con una cuota de 5.500 y hoy estoy pagando 11. Hola, buenas tardes, mi nombre es Oscar y tengo un propio auto, arranqué pagando 13.000 pesos, hoy estoy pagando 21.800 y por 500.400 pesos y hoy para poder cancelarlo está alrededor de 640.000 pesos o menos en unos 70, 80.000 pesos de interés hoy.